Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tenemos el 4G. Hola a todos. ¡Qué gustazo! Muy buenas, señores. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Bien. Estoy esperando a Berta que se nos retrasa un poco. Viene por aquí. ¡Berta! Bueno, ¿qué tal todo? A ver si nos da tiempo a hacer este postraco que hemos probado a hacer ayer, esta mañana, hoy. ¿Vale? Aquí está. Aquí está mi niña. Se pone... ¡Uy, perdón, doctor! Guapísima. Te estás teniendo un orzuelo. Sí, tengo un orzuelo. ¡Uy! Bueno, bueno, pues ahora nos dirán tratamientos para el orzuelo de verdad. Tengo crema. Tienes cremita. ¡Madre mía! No consigo guisantes lágrima. Bueno, esta semana, no importa, las recetas se van a quedar ahí grabadas y luego os pasaré mañana, cuando hagamos los guisantes lágrimas, que a mí todavía no me han llegado, intentaré pasaros datos de dónde se pueden conseguir. Yo se los pido a Aroa. Aroa se llama. Aroa es quien me sirve el guisante lágrima. Y yo ya tengo mis 5 kilitos de espárragos. Son muchos. Pero se los pedí el viernes al supermercado donde hago la compra habitualmente. De primeras me contestó que eso aquí no se consume, la gente no está acostumbrada. Digo, anda, pídemelos, por favor. Y me los pidió. Y me los ha traído. Con lo cual tenemos espárragos para hacer. O sea, que yo creo que hay que insistir un poco con nuestro frutero de cada día y nos los trae, ¿vale? Bueno, Berta, te doy la camarita. Se está preparando un vasito de agua. Tengo por ahí a mi señora también dando... Al queso. Al queso. Oye, no te comas mi aperitivo, por favor. Oye, que hay más. Bueno, es que es una cosa de locos esto. No, que de locos. Ni de locas. Bueno, no me hacen caso. Voy a darle la vuelta a la cámara. Un placer. Empezamos. ¿Vale? Mira, vamos a enseñar ingredientes. Todo lo tuyo. Vale. Esto no me... No me mandan aquí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la base, la pasta quebrada. Son estos cinco ingredientes. Tenemos 135 gramos de harina. Hola a todos. 30 gramos de azúcar glass. 10 gramos de azúcar en grano. Una pizca de sal. 50 gramos de mantequilla, que ya la tenemos más o menos empomada o a temperatura ambiente. Un huevo y un poquito de descafeinado. ¿Vale? Vamos a proceder a hacer la mezcla directamente. Lo primero de todo. Voy a coger una varilla. Una espatulita de madera o un... Uy. Una cuchara. Me gusta. Con cuchara. Simplemente mezclamos siempre primero los ingredientes secos. ¿Vale? La harina con el azúcar glass. El azúcar moreno. Que ya lo teníamos pesado. Hervete espacio que la gente acaba de terminar los aplausos y están volviendo. Muy bien, hija. Pero les he pedido que... Algunos les hemos pedido esta tarde que si podían avanzar esta masa... Bueno, esto se remueve rápido. Ya lo veis, más o menos, que esté bien mezclado. Le podemos incorporar también como ingrediente seco el descafeinado. Un sobrecito de descafé que le va a dar un saborcito bien rico. Todo el sobrecito. Infusiones de manzanilla y date con una gasa. En el ojo. En el ojo, claro. Toda la vida. Una crema que me ha dado mi hermana, muy buena. Tenía ella por ahí. Hola, toca ya. Bueno, otra cosita. Precalentar el horno a 180 grados. ¿Eh? Precalentar el horno. Bueno, más o menos que ya lo tenemos mezcladito. Vamos a ir añadiendo... Vamos a echar el primero. Me da igual la mantequilla o el huevo. Vamos a ir añadiendo el huevo, ¿vale? Cualquier época periodo de chaurón es buena. Octubre o noviembre mejor. Te pregunto. Un vestuario de noviembre es preciosa, pero vamos, es porque es el otoño y es una maravilla, ¿vale? Pero a mí la primavera me flipa que los días son largos y podemos salir por el monte y es una gozada. Pero a la primavera de momento no sabemos cuándo va a volver. Esa es la gran... La gran... Te han preguntado por octubre o noviembre. Bueno, vamos a trabajar bien esto. Vamos a incorporar la mantequilla. A ver, has echado el azúcar glas y el azúcar moreno. El huevo... El harina, el azúcar glas, el azúcar en grano y la sal. He metido el huevo y vamos a empezar a trabajar esta masa. ¿Vale? Vamos amasándola directamente para que se funda totalmente. Lo estoy trabajando dentro del bol, ¿eh? Podríamos hacer un volcán, incorporar la mantequilla fundida, pero bueno, trabajándola, como la mantequilla está temperada, ya veréis como toda esta humedad es una base quebrada. La puedo trabajar en un robot de cocina también. ¿Me entiendes ahí un poquito de reflejo, ¿no? Se ve muy bien. ¿Se ve bien? Bueno, yo trabajo aquí porque así mancho menos. Te preguntan que si la mantequilla la dejas fuera de la nevera primero para que esté un poco más blandita. Eso es, la tenía ahí atemperada, la he puesto esta tarde fuera de la nevera, ¿vale? Temperatura ambiente. A temperatura ambiente, eso es. ¿Vale? Bueno, esta tarta, os cuento cosas. Es una tarta que he seguido en Instagram, así de claro, y que he seguido en Pinterest y que es de un restaurante francés que me flipa. ¿Conocéis la Plaza de los Bosgos en París? Una plaza portalada, preciosa. Bueno, pues allí está el restaurante Lambrassie, un restaurante de tres estrellas Michelin de Lambrassie, de un chef conocido, por lo menos en el mundillo gastronómico importante que se llama Bernard Pacó. Es como, digamos, de una segunda generación después de los grandes de la Nouvelle Cousine, ¿no? Después de los Gerard, Truagro, tenemos a Bernard Pacó que es una maravilla de chef increíble, ¿vale? Bueno, me gusta cómo está ya, pero vamos a hacer una cosa, Preguntas, te preguntan si no tienen azúcar glass y se puede hacer con azúcar normal. Pues es mejor que esperen y que lo hagan con azúcar glass. Vale. ¿Podría hacerse con azúcar normal? Pues es cuestión de probar, pero es otra tarta y además... Tú no lo has hecho sin azúcar glass. No. Entonces no sabe, no sabe, no contesta, por si acaso. No es cierto. Vale. Vale. Pasamos esto aquí. Todo. ¿Qué he añadido ahora? Pues ahora... No, lo que he puesto es... Me he puesto a trabajar la masa para trabajarla de manera más fuerte. Estoy poniendo un poquito de harina en la masa y lo que estoy haciendo es amasar esta pasta, porque es una pasta quebrada, que es la base que va a ir en la base del molde de la tarta, ¿de acuerdo? Bueno, ¿lo veis? El azúcar glass es azúcar batido, papá. No, el azúcar glass es azúcar en polvo, azúcar muy molido, ¿vale? Muy molido. No. Ya. Que nuestra mamá hoy está muy risueña. Es que ha tenido cumpleaños virtual. ¿Virtual? ¿Y qué ha pasado? Pues que ha estado con las amigotas tomándose un vinito. ¡Oh, mira! Qué bien. Qué alegría. Bueno, vamos a ver si nos sale. Dimos unas cantidades el otro día porque la tarta la tarta es mítica. Si ponéis tag-te o chocolate de Bernard Paco vais a poder ver que estamos hablando de una tarta hiper fotografiada muy, muy buena. Me parece un postre mítico y bueno, dentro de este confinamiento que tenemos todo a mí también me apetece aprender, tener retos e intentar hacer cosas que a ver si... Vas muy rápido. ¿Puedes volver a repetir cómo has hecho la masa? Así un poco resumido. Bueno, ¿has juntado? Primero mezclamos los ingredientes secos. 135 gramos de harina. Para la base. Esto es para la base. Para la base que la voy a poner ahora en el molde. Pero vale, ¿qué has mezclado? Primero 135 gramos de harina, 30 gramos de azúcar glass, 10 gramos de azúcar en grano, una pizca de sal y un sobrecito de descafeinado. ¿Vale? Uy, qué letra. Bueno, bien, pero están los ingredientes, los tienen ellos. Sí, bueno, pero un enfoque y ya está. En Instagram tienen los ingredientes. Sí, ahí está todo muy bien. Bueno, ahora lo que hago es para estirar esta tarta, esta base, que es una base muy blandita, lo ideal es que esta masa haya reposado. Lo ideal es dejarla reposar en la cámara, envuelte ya en plástico, aproximadamente durante por lo menos, por lo menos un par de horitas. ¿Vale? Todas las masas quebradas deben reposar en un par de horas. Hoy no lo vamos a hacer, vamos a probar a ver qué pasa. ¿Vale? Tenemos que estirar la masa con un rodillo, como no tengo rodillo, lo que tengo es una botella circular, que unto un poquito con harina. Antes había un rodillo aquí. Pero es que el rodillo lo está utilizando mamá para sus cerámicas, con lo cual el puñetero rodillo se ha llenado de barro y no vale para la pastelería. Ay, pero para la cerámica va a quedar. Estas cosas pasan. Yo buscando mi rodillo el otro día y no tengo rodillo. ¿Esto es así? Y así está el todo el día. Bueno, estiramos bien que no saques ese cuarto, que luego Ana Vicuña nos echa broncas de asesoría. Que no saquemos el tendedero. Que no saquemos el tendedero. Bueno, lo estoy estirando con una botella, quiero decir que no hay excusas. No tengo rodillo, no puedo hacer el postre. Pues tendremos una botella circular que untamos un poquito de harina, ¿vale? Y le damos la forma. Vale. Al oro, ¿eh? Es importante esto. Voy a ponerlo dentro del molde. ¿Qué estás haciendo? Más o menos. Lampo, sí. Vale. Más o menos. Me tiene que sobrar. Voy a quitar. Me tiene que sobrar. Más lento, más lento, papá. Tienes que ir más despacio. Bueno, bueno. Quiero estirarla mucho, ¿vale? Con lo cual, con los mismos dedos, ahora, me la voy llevando hacia el borde. Y todo lo que me sobre de tarta, lo quito. Listo. ¿Vale? Lo guarda. Guardalo. Esto es la parte de masa que me sobra. Que estén atentos y que no pregunten tanto. Claro, es que luego, es que si no, no nos va a dar tiempo. Ojo, que ahora hay que meterlo al horno. Tenemos el horno precalentado y hay que meterlo unos 20 minutos, ¿vale? Estiramos mucho, mucho, mucho la base. Venga, más preguntas. Ahora puedo preguntar, pero quiero que insistáis. ¿Es mejor este molde que uno de silicona? A mí me gusta este molde, chica. Yo, pues seguramente uno de silicona está muy bien, pero yo es que soy muy clásico. Estos moldes rizados de tartas clásicas están fenomenal. Te queda el platito. El problema es que si tu mujer hace una tarta... ¿Vale ya con tu mujer? Si tu mujer... De verdad que no paro de tender, de la dar de... Si tu mujer hace una tarta un día por casería y se la da por regalársela a una amiga la tarta con el plato que hay debajo, cuando vas a buscar la tarta ya no hay plato. Y he tenido que ir al hotel a buscar un plato de la tarta. Con lo cual, aquella... Si me está escuchando esa persona a la cual mi mujer le regaló una tarta en una ocasión, por favor, que tenga bien devolvernos el platito del molde. ¿Has puesto mantequilla en el molde? No. No. He pasado de todo. Normalmente son moldes antiadherentes. No es necesario. Va muy deprisa. Voy muy deprisa. Estoy simplemente estirando, estirado con una botella de la manera más rústica posible. Es que tenemos una hora y si no, se corta el vídeo. Pues haces otro. Vale, vale, vale. Mirad. Bueno, ahora, importante detalle. Atención. Cuidado, Luisa. Aquí te falta. Bueno, más o menos. Tienes que cubrirlo. ¿Tienes un montón? Esto es como la cerámica. Si quieres te lo hago yo. Espera un poquito, por favor. Se está viniendo arriba mi señora. Hoy nos va a boicotear el programa. Ya lo veréis. Bueno, pinchamos. Y dale con mi mujer. Es que estás en medio. Si soy santa. Uf. Perdonadme. Bueno, pinchamos bien. Bueno, es una pasta de brisa. Sírvele un vino a papa, que así se relaja. Ya, es que está como este. Ya tengo, no, pero es que este postre le tengo mucho respeto. Es una tontería, pero ponemos un poquito de, cubrimos la base y garbanzos. Vale. Para que el peso, aparte que lo hemos pinchado. Es un garbanzo buenísimo. Que no me toques es el postre. El garbanzo. Ahora, decimos los ropers. No me cae al horno. Aproximadamente le voy a meter 20 minutos. ¿De acuerdo? Temperatura. 180 grados. El, la, el esto del termómetro, o sea, del tubo, no se habla. Pues si tienen el ventilador. Ventilador, ventilador. Y si no tienen ventilador. Pues, esos hornos fuertes. Habéis oído, ¿no? Mandón habla. Hombre, estoy enseñando las recetas. Alguien tendrá que tomar la dirección de esto. Te voy a tirar el huevito a la basura, ¿vale? Sí, también. Bueno, vale. Los garbanzos los guardo por aquí, porque esos garbanzos nos valen para varias, varias tantas, ¿eh? Ay. ¿Cómo están ustedes? Toma, esto fuera. Sí, señor. Muy bien, hija. Ahora me están llamando mandón. ¿Qué les pasa a esta gente hoy? Están aquí hoy atacándome por todos los lados y yo estoy aquí. Limpiamos una espaculita para limpiar bien la mesa de trabajo. Vale. Y ahora vamos a hacer el relleno de la tarta mientras esta se hornea. ¿Vale? Bueno. Para hacer el relleno de la tarta tengo que mirar la receta porque no me acuerdo de las cantidades. Lo que vamos a necesitar son... Tengo... Espera, que necesito un platito sopero. ¿Me estás poniendo filtritos? No, estoy leyendo a la gente igual estoy diciendo. Vale, pero me prestas atención, ¿no? ¿Qué hay de picar hoy? Pues no sé qué ha puesto. Un quesito gamoneu de Asturias que compré el otro día en el Colmado y me estoy tomando una botellita de Sierra Cantabria que compré el sábado en el Colmado de Zcaraí. Sierra Cantabria. Vinazo maravilloso. Vinacantabria de selección del 2018 de bodega Sierra Cantabria. 6 euritos, 30 la botella y un vino que es una maravilla. Es chocolate de Paul. Todo pesadito, ya sabéis que la pastelería tiene seco. 180 gramos de cobertura de chocolate. Dejadme que os cuente cosas de este chocolate. Bah, eso es. ¿Vale? Mira, míralo, míralo, míralo. Paul Contreras es mi jefe de pastelería. Paul Alpilpil en Instagram. Es mi jefe de taller, es el chaval que tengo conmigo en la creatividad, es un niño maravilloso. Bueno, un día os contaré su historia. Y Paul es un loco del chocolate. Paul está, ahora mismo, se ha quedado confinado en casa y está fabricando chocolate dentro del hotel. Y mirad que... Pero con los granos y todo. Hombre, está haciendo chocolate, tabletas de chocolate, chocolate, cacao puro de Venezuela, que es probablemente una de las mejores denominaciones. Mirad que maravilla. Este es el chocolate que hemos utilizado. ¿Vale? Este es el packaging que le emplea, lo está vendiendo ya, ¿eh? Y es una maravilla. Una cobertura del chocolate al 70% de cacao y el otro 30% azúcar, que no es azúcar, como tal, es panela. Mucho mejor que el azúcar. Azúcar pura. Una maravilla. El packaging es precioso. Es un artista. Tenemos ahora mismo el hotel convertido en una auténtica fábrica de chocolate. He roto la cobertura de chocolate así en dados y la voy a poner en este baño marido. Uy, que me quemo. No tenía caliente ya desde hace un rato, ¿vale? La intención es derretir el chocolate, ¿vale? Ponerlo a fundir. ¿De acuerdo? Y lo pongo ahí al baño mariga. Me olvido de ello. ¿De acuerdo? Lo iremos viendo. Más cosas. Siguientes cosas. Voy a poner a calentar. Bueno, esto me da tiempo todavía. Y ahora voy a sacar aquí por un lado lo que me indica dos huevos. Te preguntan si con Paul diste clase en el basque. Sí, Paul fue mi asistente en el basque culinari en el taller que hicimos sobre casquería en el basque culinari el año pasado por estas fechas. Vale, son dos huevos. En Instagram se llama Paul al pipil. Paul al pipil. Seguidle, por favor, que no tiene desperdicio. Bueno, es un tipo fantástico y la verdad que creo que estamos haciendo cosas muy chulas. Y ahora, como digo, está en casa, me tiene toda la cocina, llena de cacao. Creo que vamos ya a 300 kilos de cacao. Una fábrica de chocolate en toda regla. Está convertido ahora mismo en la charla. Se me cae la cascarilla. Se le ha caído Estoy sacando las yemas y lo que voy a hacer es proceder a montarlas y esto hay que trabajar. Vale. No tiene más. Los garbanzos se han metido al horno o al horno encima de la base con un poco de papel albal. Para que la aplaste un poquito y mantenga la forma. No sabemos cómo va a salir esa base porque lo ideal es dejarla reposar. Al menos pues yo tengo que decir que yo tengo una base ya horneada que he horneado esta tarde para que por si nos daba problemas la que acabamos de hacer tener un plan B. Y ayer hicimos una base de tarta con la receta inicial que di y no funcionó del todo con lo cual por la noche la corregimos un poco y yo creo que ahora hoy hemos comido ese postre y la regla está muy buena. Bueno señores y la cantidad de azúcar que son 80 gramos de azúcar moreno. Vamos a empezar a trabajar esto que un saballón prácticamente se trata de yemas montadas. Mirar la densidad que tiene y a currar. Podemos aproximarnos utilizar el baño María que tenemos para darle un poquito de calor en un momento dado pero bueno me voy a acercar aquí simplemente y esto no tiene más historia. Podríamos trabajar en una máquina de varillear sí pero vamos a hacer todo hoy a mano. Más cosas. Preguntas. Léeme. Esta no la dejes ahí que la necesitarás pero sí. Preguntas, hija. No tiene preguntas. Dudas. Vale. El tema de las recetas del jueves que es jueves santo anticiparos un poquito. Tenéis todas las recetas colgadas en el todas las recetas colgadas en una de las imágenes de mi perfil están cuatro fotos en la misma imagen vais pasando ponéis sobre la imagen que veo que hay gente nueva en Instagram os postneis sobre la imagen donde se indica la programación de la semana y vais pasando y ahí aparecen todas las recetas. ¿Cuántos huevos enteros y cuántas claras? Dos huevos enteros y cuatro yemas. Como ha dicho Elena Gorordo dos huevos enteros y cuatro bueno es momento de ir incorporando el azúcar yo estoy utilizando el azúcar moreno me gusta más bate los huevos y las yemas y ahora echa el azúcar moreno con las cantidades que pone y a trabajar a trabajar hasta que esto te preguntan si luego reutilizas los garbanzos para cocinar sí, sí, sí para cocinar garbanzos no esos garbanzos me pueden durar años para tostar moldes de tarta con lo cual como vamos a estar confinados una buena temporada haremos algún otro postre me están pidiendo una tarta una mousse de arroz con leche que hacía Marta mi hermana en el en el cuartito y bueno pues haremos muchos postres no os preocupéis voy a intentar hacer un postre por lo menos a la semana ¿vale? el caso es pasarlo bien yo me lo estoy pasando muy bien de verdad me encanta bueno ya veis como va montando ¿no? a medida que le vamos metiendo aire hay que hacerlo que se convierta en algo súper estable si le metemos un poquito de calor pues más estable se hará porque cuaja un poquito lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque vale para un poco que enseñes la tarta de arroz en algún otro momento en algún momento la haremos si me la han pedido y lo haremos también me han pedido el puré de verdura lo que pasa es que el puré de verdura es de puro sencillo que es meter un montón de ingredientes dentro de una olla dejarlos cocer meterla turmix y luego triturarlo emulsionando aceite de oliva y rectificar de sal entonces son como recetas que claro no tengo lengua ni verborrea para estar una hora cociendo unas verduras ¿sabes? yo creo que bueno mira mira míralo 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 que es como se funde de rápido a ver ¿se puede fundir a microondas? sí pero lo ideal es hacerlo así vale vamos a hacer una cosa vamos a dejarlo aquí con el calor residual vamos a hacer otra cosa vamos a poner la nata líquida que indica para la ganache son 200 mililitros la vamos a poner al fuego y sigo trabajando la yema de huevo vale no sé qué han dicho guiame cuénteme estás enchufando algún sitio donde se vea bien sí papá por Dios que todas las cantidades están en el Instagram sí es la última receta que he colgado hoy con la receta está tal cual la hemos corregido y es lo que estamos haciendo lo que no viene es la elaboración lógicamente pero para la elaboración tenis el vídeo y mañana Miguel Miguel que gran trabajo el otro día con la receta de los callos que pelea tuvimos para poder colgar el vídeo la videoreceta de los callos que teníamos malísima conexión tamaño de los huevos más o menos normales mlxl l l qué pregunta cuánto pues hay gente que le interesa en los huevos es importante es importante los huevos a ver nata líquida de cocinar o de montar nata líquida nata líquida de un 35% 40% de materia grasa da igual la temperatura de la nata la vamos a poner que hierva mira, mira, mira cómo está la yema vamos a dejarlo por aquí luego lo mantenemos otra vez ahora necesitamos que esto a ver cómo entraba el tiempo Elena 7 minutos venga va momento de trago vino venga haz un resumen por favor vale mientras comes tenemos vamos a hacer una tarta mítica que no he probado nunca en el sitio original pero que solo verla por las fotos me parece una pasada y nos hemos planteado el reto de intentar hacerla es la tarta del restaurante L'Ambrouassie en la plaza de los bosgos de París L'Ambrouassie un restaurante de 3 estrellas Michelin gestionado por un chef buenísimo que se llama Bernard Paco ¿de acuerdo? vale ¿qué más? esa tarta es brutal y queremos hacerla de hecho nos gustaría incluso pensar en poder incorporarla al recetario del restaurante sería maravilloso entonces nos lo estamos planteando aquí bueno pero que resumas la tarta resumo la tarta lo primero que estamos haciendo en el horno estamos horneando la base la pasta quebrada vale la pasta quebrada que llevaba 135 gramos de harina 30 gramos de azúcar glass 10 gramos de azúcar en grano y una pizquita de sal trabajamos todos esos ingredientes sólidos en seco hemos añadido el descafinado y luego os hemos ido añadiendo el huevo y la mantequilla empomada hemos amasado todo lo hemos trabajado bien lo ideal es que esa pasta quebrada repose en cámara al menos durante 3-4 horas para antes de estirarla sobre el molde vale hemos colocado sobre el molde la hemos pinchado y le hemos puesto unos garbancitos encima para que repose vale voy a hacer una cosa voy a ver como está esto pero faltan 7 minutos ya pero voy a hacer una cosa no pasa nada chef voy a intentar si chef voy a quitar los garbanzos vale hola rodri mira ole bueno está bastante bien le voy a dar un poquito más de ahora ya sin garbanzos para que termine de tostarse bien vale me gusta está el rodri por ahí mis míticos macarrones los hice el otro día para comer en casa buenísimo buenísimo ¿te gustaron papi? a mamá le gustaron más vale bueno eh momento delicado que se nos caliente bien la nata que rompa el vir vale voy a enseñar esto aunque está un poco el cartel doblado por cierto que me han mandado un escrito esta mañana que ya se ha hecho el primer envío no sé cuánto llevan donado porque no lo he mirado pero que está muy bien que está funcionando y que genial ¿no? que si queréis seguir ayudando pues que ahí tenéis los datos gofundme.com y bueno tienen instagram y facebook rodri está en silencio que ha comido mucho joder tío vale son las nueve más cuesta me falta otra cosita que quiero hacer mientras eso se hornea necesito lavar un bol de tío de momento no hay más resumen ahora está haciendo ha puesto chocolate al baño maría y ya se ha fundido voy a meter el dedo un poco mmm la nata está hirviendo vale y dos huevos enteros y luego cuatro que son solo las yemas batidas con el azúcar moreno eso es hija mía que bien te sabes el corte si y mmm tú no haces por fin ya oyes por sa de un momento hombre hola ¿por qué no? el peña me viene llega a la casa y ya saludan como hola ratón el pedro cuidado vamos aquí luna vamos tenemos la nata cuidado cuidado eh mantelo mantelo montado quema bátelo bátelo con cuidado pero arriba metele aire que no se te vaya el chaval bueno ya os he dicho que Teresa trabaja en pastelería con nosotros lleva dos años currando en la pastelería ha entrado durante los meses de verano Paul al directo ha entrado Paul al directo métele Paul Paul entra al directo ¿dónde tenemos el chocolate de Paul? aquí Paul por favor dale voy 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 Paul que te invito aquí ¿dónde estás? espera que le tengo que buscar buscar Pat no sé cómo va esto a ver vale Paul Paul ya bueno espera un momento ¿está o no? sí pero es que no sé cómo Pil Paul Pil a ver papá que ya pero es que P o L es así ¿por qué? ¿me dejas a mí? ya pues enchufa aquí para que se vea mientras chicos mientras invitamos a Paul a mi jefe de taller a el directo que ya está que está aquí ahí por contrario acá Paul eso venga entraos al directo Paul tenemos la nata que ha hervido y se le incorpora al loro Berta estás enfocando enfocando vale estamos haciendo la ganache muy importante sujeta un poquito estira la mano hija cuidado apago el fuego gracias no se me mueva tenemos que trabajarlo estás enchufando ahí estoy enfocando ahí bien es aquí no entra o qué voy espera no sé qué estás haciendo vale lo veis hay que ir mezclando todo el chocolate estaba templadito y la nata líquida caliente se la metemos ahí ahora vamos a terminar de mezclarlo bien que mezcle bien nos va a quedar una masa suave brillante lo que se llama comúnmente una ganache esto ya de por sí ya es un postraco bestial chocolate fundido con nata que bueno no te puedes imaginar creo que Paul ya no está ha entrado un momento y se ha ido cuando le he dicho que entrara bueno es un tímido pero es un artista bueno mirar aquí mirar 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 que bonito está vale vamos a dejarlo atemperar un poco vamos a dejarlo atemperar un poquito aquí vale dale aire a eso Teresa vamos a ver como tenemos esto oiga la cantidad de la nata está todo en Instagram bueno estaría guay utilizar este propio molde que ya tenemos pero está muy caliente pásamelo Teresa vale pero vamos a momento sublime vale 200 aire vale ahora vamos a darle un poquito de aire así simplemente moviendo para que se atempere un poco porque ahora lo vamos a mezclar con las yemas de huevo de acuerdo es muy importante tengo aquí tiempo el molde en el horno pues ha estado unos 20 minutos y ahora lo ideal es dejarlo enfriar para que endurezca un poco vale ahí bueno me encanta voy a poner un molde más grande te dicen que la semana que viene han cancelado las fiestas de Murcia que podrías hacer un pequeño homenaje por Murcia por las recetas pues si por Murcia si pero lo que vamos a hablar ahora es en cuanto acabe de Soria recuérdemelo recuérdamelo vamos a hablar de Soria vamos a acordarnos de mis amigos sorianos grandes cocineros de la Lobita de Navaleno de Balbarte Oscar me cago en la leche en Soria las están pasando canutas está la cosa muy mal muy mal bueno voy a cambiar de recipiente y de esa manera también consigo atemperar un poco más el chocolate lo estiro al aire y al tener esa exposición al aire también se enfría un poquito más vale simplemente que se atempere lo paso a este recipiente que va a ser más cómodo para ahora realizar la mezcla como Dios manda no es no es difícil pero sí que requiere cierto punto de temperaturas vale el saballón que esté bien montado espera le doy más tiempo dale más tiempo tú puedes ¿qué tengo que hacer? más tiempo dale esto bueno ya lo empiezo a incorporar ¿cuánto? dale 10 minutos mirad mirad al loro empiezo a incorporar el saballón poco a poco se lo voy metiendo al chocolate chocolate ahí ¿lo ves bien hija? ajá ¿cómo lo ves? un poco de la varilla es que prefiero lengua gracias hija me está sujetando y es fenomenal ¿vale? que no pierda el volumen ¿eh? ¡guau! que postraco más rico por favor ¿vale? ¿a qué temperatura has puesto el chocolate? pues la temperatura del chocolate no lo he puesto lo he puesto a fundir y cuando se ha derritido totalmente al baño María al baño María ya lo he sacado o sea no estoy templando chocolate que eso son palabras mayores de chocolatero ¿vale? sino lo que simplemente he puesto a fundir el chocolate cuando la nata estaba hirviendo se la he incorporado sobre el chocolate me encanta bueno señores vámonos esta está caliente esta está fría lo voy a hacer en el frío ¿vale? me voy a arriesgar ¿por qué has hecho dos moldes? es que este está frío me estoy tomando la decisión ¿eh? ¿y qué es mejor que este caliente o frío? es que este me gusta más el último que hemos hecho este está arriba este está un poquito menos borde vamos a esperar un poco pero es que lo tengo que meter ya mételo en la nevera dos minutos no puedo puedo voy me arriesgo bueno mirad 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 ¿vale? ahí ¿vale? este templado postra con el directo un poco rebañe no me frena un poco rebañe vale un golpe señores nos vamos al horno 10 minutos que acaban el polvo va después ahora no después después joder horno 9, 9, 9 10 minutos ahora podemos vale estás comiéndote todo eso hija y esto y esto vale los platos preguntabais por quién lavaba los platos ¿no? lo rebaña el perro efectivamente mirad bueno bueno hace todo oye más cosas más cosas más cosas que habemos de Soria pues eso que un abrazo a mis amigos sorianos que es una que está ahí al otro lado de la sierra el sistema ibérico al otro lado que son nuestros vecinos del sur temperatura del horno que estoy hablando de Soria ya pero vamos a hacer esto un momento y ahora hablas tranquilamente cuando deje temperatura del horno 180 más o menos ventilador y tiempo 10 minutos vale pues eso que hay que recordarles un poco ¿no? ahora venga habla cuéntanos por favor pues eso nada que nos estamos acordando nuestros amigos sorianos coño que tenemos muy buenos amigos en Soria y que lo están pasando mal y que la cosa está muy jorobada en Soria que nadie habla coño que les mandamos un abrazo muy grande desde aquí sin más no digo más ya está todo dicho brindamos vale los huevos se pueden montar con máquinas sí sí todo 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 que nos faltaba algo claro 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 estoy despuesto yo límpiame una varilla Teresa ahora lo que vamos a hacer es una cosa muy chica vamos a hacerle una guarnición hagamosle una pequeña guarnición que efusividad para limpiar una varilla vamos Teresa por favor limpia la varilla que me mojas todo bueno un momento ven aquí a enchufar voy a montar nada si la necesito súper limpia Berta necesito que enchufes esto está súper limpia una vainilla una vainilla bien gordita bien preñada bien maja vale cogemos un trocito abrimos por la mitad y vamos a hacer una nata montada a la vainilla como guarnición de este postre eso es una la abrimos por ahí es increíble ¿verdad? cuando abres la vainilla mira, mira, mira todo lo que sale de ahí mira, mira, mira no está enfadado está nervioso porque esta tarta esta tarta le pone nervioso no, no estoy enfadado lo que pasa es que esta tarta efectivamente no es que me ponga nervioso me impone mucho respeto porque es la tercera tarta que hago de este tipo y sobre todo porque dentro de la cocina hay disciplinas y yo soy más un cocinero de cocina salada que de dulce con lo cual la pastelería es una disciplina que le tengo muchísimo respeto ¿de acuerdo? tengo ahí las briznas de la vainilla y voy a incorporar la nata ¿vale? para montar nata básicamente consiste en meterle aire pues empiezo ¿qué musculitos tienes? te estás poniendo mira cómo se infla ahora que le pones un poco de aire me está vacilando bueno empiezo a meter aire ¿vale? ¡qué chavala! ¡venga! es una cosa de mí de verdad vas fregando de Teresita y ya voy dos me estás poniendo algún filtro ¿verdad? ¡no! ¡ah! yo no me gusta esta varilla dame la otra que tiene más ¿queréis? ¿chocolate? ¿queréis chocolate? no baja esa persiana que si no se ve muy fea le peto un 10 gramitos de azúcar glass de azúcar molino ¿vale? es horroroso un poquito de azúcar moreno ha dicho y sigo montando la nata dame la otra varilla te saluda Cleo Prados ¿quién? Cleo Prados es mi amiga por favor ¿qué quieres padre? una varilla más potente porque esta está un poco rota así todo el día me tienen vamos papá papá uno que tenía mucha disciplina en la pastelería era el difunto Darío Barrio muy maravilloso Darío qué tipo más fantástico de verdad un tío guapo además el cocinero más guapo de este país pero vamos de largo y majísimo su restaurante se llamaba Dar Sabasa y un tío más majo que majo coincidió con él pues no tanto como mis compañeros de Madrid lógicamente pero me ha tocado estar con él en varias ocasiones me manchó normal o sea habéis visto esto ¿no? cómo lo ha dejado mira cómo va la nata simplemente estoy varilleando pero hay que moverla no queda otra podríamos ponerte un poco de música luego Miguel lo edita a mí la nata me gusta la montada pero tampoco sin pasarnos y con ese punto de azúcar que le hemos metido 10 gramos para 200 mililitros y con ese puntito de vainilla ya nos queda una nata súper sofisticada y brutal a ver Francis ¿se puede utilizar masa de las que se compra y añadirle el descafeinado? pues si usted quiere sí pero no le cuesta nada con eso hacer la tarta no nos hagamos trampas en el solitario si venimos a cocinar venimos a cocinar el cacao en polvo todavía nos compramos los postres de frigo de cami esas tartas que venden ya hechas uy la de oreo está buenísimo a ver vamos a hacer las cosas con mi manda ¿qué más? es que no me gusta no me toques espera ¿qué más? voy a guardar la vainilla esta por supuesto la vamos a guardar para otro menester sí aquí en la cámara ¿qué más cosas? Teresa te toca quedan tres minutos al horno es en este va bien trago de vino toma hija todo esto a lavar cariño ¿qué es esto? esto es raro que lo laves ¿qué es? lávamelo tú bueno la nata de chocolate era de cocinar o de montar es nata líquida nata líquida era de cocinar y dándole aire se monta se monta claro es que no no os equivoquéis en el fondo cuando nos meten el rollo de nata líquida para cocinar nata líquida para montar ¿qué es lo mismo? varía porcentualmente la cantidad de materia grasa mínimamente la nata líquida para cocinar yo creo que tiene un poco más de materia grasa que la otra o al revés no estoy seguro pero es que vale igual ¿de acuerdo? ¿qué me estás haciendo? ¿por qué me haces este primer plato? para que hables claro todo el rato me pone así bueno señores y señoras yo tengo ya una tarta que hemos hecho esta tarde así que vamos a emplatar una no ha hecho dos saludar bueno a esta tarta que está en el horno le quedan diez minutos diez no le quedan dos minutos dos dos minutos con un minuto cincuenta y nueve exactamente ¿vale? esta tarta cuando la saquemos del horno debemos dejarla atemperar que se enfríe y una vez fría espolvorearemos el cacao por encima como hemos hecho en esta tengo aquí un poquito de cacao cacao en un colador y espolvoreamos por encima si espolvoreamos la tarta con el la base caliente nos quedaría horrible hay que esperar a que se enfríe y esta no nos ha salido bien la que está en el horno nos va a salir muchísimo mejor aún y todo está brutal vale no tiene nada que ver mandaremos foto porque no la vais a poder ver ahora en el directo ¿qué tiempo llevamos? te quedan 15 minutos de directo ¿por qué? y yo la serviría así y a gozar así para que no se vea la sombra no me digáis que no un poquito la puntita doña Inés ahí esa es la foto ahí está guau vale lo ideal de esta tarta es que nos quede más líquida en el corazón y os juro que ahora sí que la hemos hecho bien porque esta era la tercera esta era la segunda que hemos hecho hoy pero nos tiene que quedar todavía mucho más líquida en el centro mucho más bueno líquida un poquito líquida mucho más cremosa ¿vale? me lo he sentido pues bien espera un poco bueno pues esto es se puede decorar sí podéis poner lo que queráis a la tarta luego a lo largo del día de hoy cuando la tarta se enfríe y la tengamos lista y perfecta conectaremos para echarle el cacao ¿vale? y ver el resultado cuando haya enfriado pero mientras tanto pues hasta que hemos llegado ha quitado mira 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 que ha sonado que ha sonado llegamos a tipo vamos a ver lo que sale ay 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 mira mira Luisa me ha salido perfecta ay que bien que bien que bien bien wow amazing tiene volumen ha subido un poquito hacia arriba ay que emoción que emoción vale entonces mira entonces vuelve a pasar un poco en ese puntito que tiene dale al tic para que no pite vale esto es ahora lo único que tenemos que hacer es esperar ese filtro lo odio esperar esperar y esperar vale veis que por dentro está todavía blandita no toques vamos a dejarla enfriar cuando esté fría 15 minutitos cacao volvemos Luisa te saluda vale hola quien es oye no se adios mañana nos tocan espárragos pero has explicado ya vale cuidaros mucho si todo lo he explicado pero luego conectaremos para que lo vuelvan a ver un placer señores que es un gustazo adios que buena un rato largo parar un poco perdonadme perdonadme o sea si lo sé no las llamo estamos en directo y tengo un montón de gente que va dejarme terminar la tarta por favor no a ver perdonad vale ya vale ya que me pongo serio veis como fuera Teresa hay un montón de gente viéndonos 105 personas 18 vamos ponte ahí va un poco de perdón vale aquí tenemos la tarta ya tenemos la tarta fría vamos a sacarla del molde con muchísimo cuidado oye voy a abrir las narices eh cuidado eh la ponemos aquí un poquito de cacao vale has hecho la cena estate aquí al loro sí señor después lo llevamos cacao por encima le preguntaba antes para qué era el cacao un poquito cuanto más arriba lo tiremos sobre todo tiene que estar frío para que nos quede bien cubiertita vale enough el cacao vale vamos 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 a ver vamos a ver lo que pasa al loro cortamos termine secamos siempre que metemos el cuchillo que tal ha quedado eh no se me ha roto un poquito el borde porque justo me he metido en la parte más más endeble pon un platito blanco me gusta este platito que no me lo toques todo el día así por favor fuera de verdad eh va pon la nata aquí delante que así lo sujeta que no quiero poner la nata ahí hombre que flautite espera que hago un apaño que no quiero eso se ha caído pues ya está de verdad fuera lo más importante dame una cuchara se puede comprar el chocolate de pol lo más importante señores es este puntito que tiene pues puedes enfocar ahí ponerlo un poquito por ahí de verdad enfoca de verdad no hay derecho mira pues que no vamos a cenar hoy lo dirás tú un poquito más líquida tenemos que trabajarla más como para no hacer pequeña gimnasia las tengo hoy alteradísimas llevan demasiado tiempo sin salir pero Sánchez arregla esta situación porque se nos va de las manos un placer no nos ha quedado nada mal la tardita yo estoy contento todavía igual un poquito menos de tiempo intentemos que nos salga un poquito más fluida por dentro mañana haré otra vale pero estoy contento vale mi hija totalmente menudo día que llevan las niñas así todo el día bueno vaya tarde cuidaros mucho que es un gustazo un placer hijo mío Quique que estás en Salamanca ven ya por favor que necesitamos un poquito de testosterona masculina para equilibrar esta situación que no puedo más que insinuas eh hijo bueno así todos los días adiós me voy a organizar esto adiós